Estamos estudiando las fiestas sagradas del otoño. Recuerda que hay un primer grupo de cuatro fiestas sagradas allá en la primavera, que ya las estudiamos, y ahora en esta época, septiembre-octubre, entonces se conmemora las fiestas de otoño. Estuvimos hablando ya acerca de la actitud que hay que tener para el inicio de estas celebraciones, que es Teshuvah, que significa arrepentimiento, con humillación, con humildad, para llegar al comienzo de año en esta fiesta que se conoce como el Rosh Hashanah, o la fiesta de las trompetas, o el Yom Teruah. Yom Teruah significa eso, el día de la alarma, el día del sonido del chofar a manera de alarma y alerta. Entonces, vamos a tratar de entender la revelación que Dios quiere darnos para nosotros, para nuestra vida. Esto no solo es cultura general, no solamente es saber más información acerca de la cultura hebrea y de la cultura bíblica, y mucho menos judaizar y creer que ahora es por los actos religiosos de obediencia a las leyes del Sinaí, que vamos a ser salvos. Somos salvos por la obra perfecta de Cristo Jesús, por la gracia con que Él nos ha alabado y nos ha perdonado. Pero es muy interesante entender esto, porque estas cosas fueron dadas como sombra de lo que habría de venir. Algunos se quedaron ahí pegados en la sombra, y pasó el que hacía esa sombra, la luz que generaba esa sombra que es Cristo, vino a este mundo, y el mundo no le conoció. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que prefirieron la sombra y apegarse a los actos y a los elementos que eran sombras, que eran símbolos de lo que había de venir, que en vez de seguir aquel, que era la luz que generaba esa sombra. No vamos a hacer nosotros eso, pero si esto es sombra, nos va a ayudar a determinar bien quién es la luz, y qué es la luz, y qué es lo que Dios quiere que entendamos. Doy gracias a Dios por este estudio. Tenía de verdad mucha expectativa por hacer los estudios de la fiesta que tiene que ver con el otoño. A ver, el Yon Teruah está anunciado en la Escritura en Levíticos 23.23, y ya saben que me gusta cuando se repiten los números porque me queda más fácil de aprender. Levíticos 23.23 y Levíticos 23.23 dice, Levíticos 23.23 es el establecimiento de ese Yon Teruah, de esa festividad. ¿Listos para repasar? Papel y lápiz, cuadernos todos y apuntes y todo para repasar lo que hemos estado estudiando. Dice la Escritura ahí en Levíticos que el primer día del séptimo mes, a ver, el sexto mes con el que termina el año político, el año civil, sexto mes, es el mes que, no hombre, ya no lo aprendimos, ese último mes del año se llama Elul, el último mes, el sexto mes, y da comienzo, increíblemente, al séptimo mes, obviamente, al séptimo mes. Y entonces, lo que tiene que ver el Yon Teruah es con los primeros días de ese séptimo mes, que aquí los dejé en blanco, para nuestro año actual, quiere decir que el sexto mes, o el año anterior, de todas maneras, terminaría el próximo viernes 18 de septiembre a la puesta del sol, más o menos 6 de la tarde, y empezaría ese viernes, después de la puesta del sol, viernes 18, empezaría el primer día del nuevo año civil hebreo. Por eso esa fiesta se llamaría así, la fiesta del Yon Teruah. Todo este mes anterior, todo el mes completo de Elul, es un mes que tiene un propósito, ya lo estudiamos, tú sabes que ese es el mes de hacer Teshuah, es el mes de estar afligiéndonos, analizándonos, revisándonos, está terminando un periodo de sequía, que cuando terminaron las primeras fiestas, allá desde la primavera, inicia también un periodo de mucha sequía, hasta que viene el otoño, y empiezan las lluvias tempranas. Todo ese tiempo de sequía, corresponde también a la necesidad espiritual que ha habido, desde la primera venida del Mesías, hasta la segunda venida, ahora que se aproxima la segunda venida del Mesías, las fiestas del otoño, hay que estar en reflexión, en introspección, en revisión, en arrepentimiento, eso significa el Teshuah. ¿Cómo se marca entonces que ya empieza? Es con la luna nueva, la luna nueva es la que marcaba que empezaba ahora sí el mes, y tenía que haber sido reportada por dos testigos separados para eso, eran los encargados de avisar, sí, ya se vio la luna esa delgadita que empieza a aparecer, como la uñita cortada, ahí aparece la luna nueva, y entonces se anuncia en el templo, para que desde el templo se toque el chofar, y se anuncia que ha empezado el mes, eso se llama esa luna, y ese día se llama cabeza de mes, o comienzo del mes, pero como es el mes que también da comienzo del año, pues se llamaría cabeza de año, como ahora les explicaré. Entonces, esos dos testigos se encargaban de hacerle saber al templo que había que tocar el chofar, que es esa trompeta hecha con el cuerno hueco de un carnero, o con el cuerno de un antílope, y se utiliza hacerla sonar de una manera muy particular. Desde el templo se haría sonar el chofar anunciando cabeza de mes, y en este caso, por ser del sexto al séptimo, entonces cabeza de año, comienzo de un nuevo año. Decidieron escoger dos días, fíjate que va a ser el 19 y el 20 en septiembre para nosotros, para los hebreos va a ser el primero y dos de Tishri, porque coincide para ellos dos días, dos días que han separado, ¿por qué dos? Porque por cuestiones climáticas, en ocasiones no era fácil para los dos testigos, determinar si vieron o no vieron la luna, la lluvia no dejó, las nubes taparon, hubo algún problema, y entonces para no equivocarse, entonces lo cuadraron con dos días, dos días que se celebran como comienzo de año, por si no fue tan exacto esta luna o la siguiente, de todas maneras hoy se hace, desde Gilel se hace un cálculo, desde un rabino sabio que estableció unos algoritmos y una forma de determinar esas fechas, pero el Señor siempre prefirió, y lo que estableció es que fuese, no por cálculos matemáticos, sino por las señales, por la luna, y entonces al estar la luna nueva, se comenzaba el mes, pero entre el sexto y séptimo mes, se comienza el año, creo que esa parte nos ha quedado bastante claro, y eso daba la sensación muy bonita, de un término que se utiliza mucho, en esta festividad, en este tiempo del año nuevo, del John Terwa, es que le preguntaban al sacerdote, bueno, ¿cuándo empieza el año? y la respuesta que el sacerdote solía decir, era el día y la hora, nadie lo sabe, era la común respuesta, y la usa Jesús en sus discursos, para con eso dar a entender, que está hablando de este día, del día de John Terwa, son claves ahí, que el Señor está usando, cuando hace sus enseñanzas maravillosas, bueno, vamos bien ahí, entonces ya tenemos el comienzo de año, entre el sexto y el séptimo mes, esos dos días, que se utilizan para celebrar, esa conmemoración, que se llama John Terwa, y que tiene que ver con el sonido, del shofar como advertencia, a ver, tenemos el John Terwa, tenemos este tiempo, esto no es una festividad, cierto, ya les dije que Teshuvah, es la preparación, para estas fiestas de la primavera, una preparación en arrepentimiento, entonces tenemos allá, John Terwa, el tiempo, el comienzo, de ese nuevo año, el término, con que se conoce también, esa celebración, con mucha frecuencia, es el Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, se traduce como, cabeza de año, y ya saben que es cabeza de año, comienzo de año, el Rosh Hashanah, que se llama también, fiesta de las trompetas, pero su definición, más cercana al término Rosh Hashanah, es cabeza de año, o sea, es una perspectiva, un poco más civil, un poco menos espiritual, más genérica, es como decir, fiesta de año nuevo, entonces a la fiesta del año nuevo, faltan cinco para las doce, Tisri ya va a empezar, y entonces, es como la celebración de ellos, que tiene que ver, es simplemente, con el comienzo de año, y celebrar las cosas, sociales, de pronto, casi en tono secular, ese Rosh Hashanah, es casi un término secular, el término espiritual, es Yom Terroir, y Yom Terroir, hace alusiones, al sonido del chofar, y ese sonido, con un propósito específico, el sonido de alarma, de alarma, escucha, de alarma, para grito de júbilo, y grito de angustia, vea, que curioso, es algo así como que, van a anunciar los que pasaron el año, que susto, que susto, y que emoción, que alegría para los que lo pasan, que tristeza para los que lo perdieron, ambas cosas mezcladas ahí, ese cruce de emociones, de que será, que sí, que no, o un premio que van a anunciar, y estoy a la expectativa de ese premio, esa dualidad emocional, en la que vale la pena estar feliz, porque hay razones, porque si salgo favorecido, voy a tener mucho que celebrar, pero si no salgo escogido, voy a tener mucho que lamentar, esa mezcla de emociones, significa ese Yom Teruah, ese grito de alarma, con propósito de advertencia, por angustia, como por celebración, eso significa Yom Teruah, después del Yom Teruah, diez días después, viene una de las celebraciones, que nosotros, hemos marcado, como más importantes, nosotros, la escritura, la tiene marcada, como la más importante celebración, de hecho, ese día, se llamaba, el Megadía, el Superdía, el día más importante del año, y es la celebración del Yom Kippur, donde se hacía el sacrificio completo, por Arón y su familia, con un becerro, y por el pueblo, ahí no está hablando, ni siquiera del perdón, casi individual, sino el perdón, del pueblo completo, con el sacrificio, de dos machos cabríos, uno por Jehová, otro por Azazel, que era enviado al desierto, eso lo vamos a estudiar, muy detalladamente, aunque ya lo hemos visto, pero es tan interesante, que vale la pena revisarlo, entonces, empieza el año, Yom Teruah, o Rosh Hashanah, ¿estás bien ahí? antes de que empiece el año, ¿qué estamos haciendo? Teshuvá, arrepentimiento, y luego vienen, después de 10 días, viene el Yom Kippur, bueno, y una vez cumplido el Yom Kippur, lo único que queda pendiente, en cuanto a las celebraciones, es la celebración del Sukkot, cinco días después del Yom Kippur, entonces, la celebración de las enramadas, de los tabernáculos, de las cabañuelas, como los quieran llamar, es la celebración de ese, de ese alojarse, en cambuches, cambuches, nuestra celebración se llamaría, más bien, la fiesta de los cambuches, en nuestro idioma, pero sería eso, unas ramadas que se hacen, para estar pasando siete días, alojados, y dejar la comodidad de sus casas, para estar ahí en Sukkot, también lo vamos a estudiar, no sea Fanny, estamos hablando de Yom Teruah, concéntrate, por favor, estamos hablando de Yom Teruah, pero también vamos a conocer, estas otras fiestas, importante este detalle, entonces, ¿por qué Yom Teruah, es el sonido de Shofar, dando una advertencia, que advertencia, la advertencia, de que quedan diez días, para el juicio, de que quedan diez días, para venir a cuentas con Dios, para Yom Kippur, esos diez días, que están entre Yom Teruah, y Yom Kippur, la escritura, los nombra como días terribles, que curioso, porque si ya venías, haciendo Teshuvah, venías haciendo arrepentimiento, en estos diez días, si ya te quedó, la última oportunidad, tienes que esforzarte más, en ese quebrantamiento, en afligirte, en humillarte delante de Dios, porque te queda una última oportunidad, antes de venir al juicio, porque esta trompeta, ha sonado advirtiendo, que lo que ahora viene, en Yom Teruah, que lo que ahora viene, es juicio, viene el juicio, en el que Dios va a juzgar, a todas las personas, por lo que ocurrió en ese año, cómo se portaron ese año, y entonces va a abrir tres libros, el primero, el libro de la vida, donde están escritos, los que pasaron el año, los que se portaron bien, los que obedecieron, toda la ley, las convocatorias del Señor, el libro de la vida, por eso, es costumbre entre los judíos, saludarse por esta época, diciendo, que Dios se acuerde de ti, y te anote, en el libro de la vida, y las bendiciones, este es el libro de la vida, y las bendiciones, es el juicio que se da, entonces, ahí en el, en el Yom Teruah, se abre, el juicio, y se abren estos tres libros, el primero, el libro de la vida, ahora, también ahí, se va a abrir, el libro de la perdición, donde están escritos, los que ya, perdicionaron el año, los que le fue mal, los que se portaron mal, ese año, Pailas, Frickis Mortis, Calaveris Tesis, Pailas, Game Over, Tuki Tuki Lulú, estos, están agrupados, ya en los que le fue mal, entonces, estos eran los que, el grito era de angustia, estos son los que, el grito es de júbilo, y hay otro tercer libro, que es el libro, de los desaplicados, que es el libro, de los que quedaron, habilitando, no sé si, en mi época, quedé aplazado, quedé habilitando, creo que a veces dice, recuperando logros, o algo por el estilo, pero bueno, hay un tercer libro, estos tienen la oportunidad, de corregirse, para ser escritos, en el libro de la vida, en el Yom Kippur, o para ser escritos, si no se afligen esos 10 días, si no se ponen pilas, en esos 10 días, van a ser escritos, entonces, en el libro de la perdición, estos son los aplazados, los pendientes, a los que se da ese plazo, de esos 10 días, y ahora entiendes, porque esos 10 días, son terribles, es póngase serio, es vea, parce, ahora pongámonos serios, le quedan 10 días, para hacer, en la habilitación, lo que no hizo, en todo el semestre, para hacer ahora, en estos 10 días, lo que no hizo, en todo un año, póngase serio, le quedan esos 10 días, entonces, esos son los 3 libros, que se abren en Yom Kippur, cuando empieza, el año, en esa celebración, tenemos entonces ahora, el momento, de hacer una revisión, de nuestro esquema mental, los legos, que tienes ahí en tu cabeza, que yo siempre digo, que no te muevas mucho, después de la predicación, porque se te desarma ahí, esa figura de legos, que tiene allí, estos son los legos de hoy, para tenerlos en nuestra mente, pequeño repaso, rapidito, el comienzo de año, hay por lo menos, cuatro comienzos de año, dos muy importantes, este, el comienzo de año espiritual, ocurre en la primavera, empezando, el mes de Nizán, que también se llama Avib, el nombre era el mes de la Avib, Avib significa madurez, el mes en que la cebada, la encontraron madura, todos los meses, empiezan con la luna nueva, todos los meses, ya sabes eso, los dos testigos dicen, ya salió la luna nueva, y entonces, tocan el chofar, y empezó el mes, pero este mes, que inicia, después de que se comprobó, que la cebada ya maduró, ese es comienzo, del año espiritual, del año religioso, y eso corresponde, al mes que se debería llamar, mes de la Avib, o mes donde la cebada, está madura, pero después del exilio, cambiaron el nombre, al mes de Nizán, y entonces, ahí comienza, ahí vienen las fiestas, ya lo repito, para que te quede muy claro, las fiestas allá de la primavera, entonces, ahí con eso se empieza, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, o la ofrenda mecida, y luego la fiesta del pentecostés, esas cuatro, que tienen que ver, con el conteo, desde que salieron de Egipto, desde la salida de Egipto, porque la Pascua es eso, la salida de Egipto, entonces, esa es una, un primer año nuevo, el año nuevo espiritual y religioso, pero del que estamos hablando ahoritica, es de este, del que está en el sexto y séptimo mes, que es el conteo de año civil, teniendo claro entonces, ese comienzo de año de allá, de marzo, abril, de la primavera, entonces, ahora hablamos de este comienzo de año, entre el sexto y el séptimo mes, entre el mes de Luz, y el mes de Tshirri, entonces, ese John Teruah, que es la fiesta de las trompetas, el comienzo de ese año, en ese conteo importante y maravilloso, entonces, ahora, ¿qué ocurre en el John Teruah? Un juicio, ya dijimos, por eso, antes de ese juicio, tenemos que hacer Tshirri, preparándonos, porque viene ese juicio, en ese juicio, ya les dije, son abiertos los libros, tres libros, en un libro, se van a apuntar, estos que están separados, como aprobados, como los que, se llama el libro de la vida y las bendiciones, ahí puestos aparte, todavía no están juzgados, todavía no han recibido el premio, pero son puestos aparte, esos en ese libro, escritos, los que reciben vida y bendiciones, en el otro libro, el de los desaplicados, están los que, definitivamente, son puestos, todavía no son juzgados, pero son puestos aparte, los que fueron reprobados, y queda un tercer libro, que vimos que es esta franjita aquí, que son los que se van a quedar, todavía en este tiempo de angustia, esperando, ser, habilitados, esperando ahora, con este nuevo chance, ponerse muy juiciosos, y todo el sacrificio, que no hicieron, moderadamente, sabiamente, ahora tienen que hacerlo intensamente, en este tiempo, que serían los días angustiosos, que son justamente, los anteriores, al Yom Kippur, o el día de hacer cuentas, o el día de juicio, ya, y después del Yom Kippur, la única fiesta que nos queda, entonces, es la fiesta, cinco días después del Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, o las enramadas, y es que estas fiestas, son llamadas en la escritura, convocaciones sagradas, y el término es Mikra, Mikra es convocación, son las convocaciones, que estableció Dios, las convocaciones, que Dios ordenó a su pueblo, las Mikra, o Mikras, significa convocación, o se usa para implicar convocación, pero literalmente, ¿sabes qué es lo que significa? Literalmente significa ensayo, luego, todo este procedimiento, este calendario, que ya conoces, que ya manejas, que ya eres un experto, que ya sabes todas estas cosas, que tienes tu propio Shofar, y que seguramente ya sabes tocar, que ya serenata con Shofar, y todo eso, todo eso que tú haces muy bien hecho, pero lo importante de esto, es que no vamos a quedarnos con la sombra, si estos son ensayos, no nos vamos a quedar con los ensayos, ese es el grave error, de muchos, que se han apegado tanto a los ensayos, porque les ha ido bien con los ensayos, y entonces quieren quedarse allí, y nosotros no queremos quedarnos, en la Mikra, que son ensayos, sino buscar la esencia, no la apariencia, sino la esencia, de todas estas fiestas, y la razón de ser, de todas estas cosas, miremoslo entonces ahora, su implicación espiritual, cuatro fiestas en primavera, que fueron cumplidas, por el Mesías, en su primera venida, la Pascua, él fue el Cordero, de la Pascua, los panes sin levadura, su sepultura, las primicias, de la ofrenda mesida, su resurrección, el Pentecostés, el enviar de su Espíritu Santo, sobre la iglesia, fueron cumplidas, en su primera venida, esas cuatro fiestas, estaban puestas, por muchos años, como sombra, para que cuando ocurriera, supieran que era el Mesías, que las estaba cumpliendo, y quedaron pendientes, las otras tres, las de otoño, las fiestas de otoño, son las que estamos estudiando, ahora, y estamos enfáticamente, mirando las de Yom Teruah, que finalmente, lo que marca, es el comienzo, de ese nuevo año, entre el sexto, y séptimo mes, el sexto mes, si fueran días, entonces tendría que ver, con la creación del hombre, que fue creado el sexto día, por eso seis significa hombre, si fueran milenios, tendría que ver con esta época, que estamos viviendo, porque bíblicamente, hay cuatro milenios antes de Cristo, y más o menos dos después, entonces, nosotros estaríamos viviendo esa época, luego, nuestra actitud, debía ser una actitud de Teshuvá, el llamado es, no para que nos quedemos pegados, en las sombras, o en los ensayos, sino para que entendamos, que este tiempo final, este final, y comienzo, casi del séptimo milenio, ese tiempo, es un tiempo de arrepentimiento, yo digo, final del sexto, y comienzo del séptimo, usted dice, pero ya estamos, en el 2020, yo te digo, espiritualmente, hay unos desfases ahí, que hay que entenderlos, y más adelante, los revisamos, pero la actitud, que hay que tener, es una actitud, reflexiva, correctiva, de arrepentimiento, delante del Señor, es la actitud, que la iglesia, debe tener, una actitud, de estar más preocupado, por lo espiritual, que por lo material, mientras en el mundo, hay otra actitud, si fuera milenio, sería seis, si fuera día, sería el día, de la creación del hombre, seis significa hombre, entonces, cuál va a ser la actitud, en este mes mundial, que sería, era mundial del Elul, en esa edad, de los últimos tiempos, la aparición, no del hombre, de pecado, no de la bestia, como esa figura, mundial que aparece aquí, sino ese pensamiento, en que el hombre, se hace Dios, Dios es santo, 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 tres veces santo, seis es hombre, seis, seis, seis es el hombre, puesto como Dios, endiosado el humano, que lo que, el humano le gusta, eso está bien, y lo que le gusta, eso está mal, y el que manda, es el humano, y lo que se hace, lo que el humano diga, y se desaparece, el concepto de Dios, de las constituciones, de los colegios, de las escuelas, de la vida diaria, porque el hombre, ha sido puesto, como si fuera un Dios, seis, 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 ese ya es, el concepto social, que da cabida, a que el personaje, aparezca sobre ese concepto, eso lo tenemos claro, viene después del sexto mes, entonces ahora sí, termina las cosas, y suena la trompeta, suena la trompeta, para que empiece, entonces ahora que, los días terribles, a que corresponde eso, usted ya se dio cuenta, corresponde a la gran tribulación, corresponde a la gran tribulación, donde unos, somos puestos aparte, los que estamos con el Señor, otros también son puestos aparte, y aunque todavía no son juzgados, son agrupados, y se unirán, se pondrán la marca, y entonces con eso, estarán marcados, para ser de este grupo, pero otro grupo, quedará pendiente, aquellas vírgenes insensatas, que se quedaron, les crea una oportunidad, para lo que no hicieron, en toda su vida, ahora en padecimiento intenso, y en tribulación, cual no lo ha habido antes, traten ahora de reponer, y pasar a la lista, de los que están en el libro, de la vida, como narra esto, la escritura, narra diciendo, que tiene que ver, con trompetas, así la escritura lo dice, Mateo 24 31, el Señor Jesucristo mismo dijo, y enviará a sus ángeles, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo, hasta el otro, así lo dijo, el Señor Jesucristo mismo, pero también el apóstol Pablo, en la carta, a la iglesia de Tesalónica, capítulo 4, versos 16 y 17, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, con el shofar, con trompeta de Dios, con una trompeta que le anuncia, angustia para los que no están preparados, y gozo para los que estamos esperando el regreso del Señor, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, reucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente, con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, el grupo que les hablé, que queda separado aquí arriba, los marcados por la bestia, que ya se están aclarando los grupos, y los que quedaron aquí en tribulación, por haberse quedado desapercibidos, a ver si logran ser salvos, porque viene después la segunda venida de Cristo, ya el tomar cuenta, el momento sublime, recuerdas que era el Yom Kippur, el día en que el sacerdote entra, en el lugar santísimo, el día de estar cara a cara con Dios, el día de estar de frente con el Señor, eso implica la segunda venida, después de la segunda venida, que queda, una forma de vida diferente, somos sacados de este mundo, y establecidos en una nueva forma de vida, que está representado con las cabañas, que está representado con los tabernáculos, o en palabras nuestras, con los cambuches, en los que estaremos ahí alojados por siete días, significa el tiempo del milenio, el tiempo de que estaremos ahora, viviendo bajo el amparo de Dios, ese es el esquema, ahora que quería mostrarles, y tiene que ver con las micra, micra era entonces ensayo, todas estas fechas, que estamos revisando, y espero que la hayas podido captar, aunque sé que hay mucha información, y entonces estás aquí, viendo que estas festividades, eran sombra de estos anuncios, y estos anuncios son los que estamos viviendo actualmente, y entonces lo realmente importante de esto, es el anuncio del chofar, lo que el chofar diría, si pudiéramos traducir, si sonara ese chofar, y nosotros pudiéramos escribir, lo que está diciendo con su sonido, el chofar que se toca ahí en el Yom Teruah, esa advertencia, esa alarma, es una alarma de despertar, imagínate un despertador con chofar, espectacular, que uno está durmiendo, y le suena esa trompeta ahí en la oreja, el que no se levantó de una vez vivo a trabajar, se infartó y quedó listo ahí, porque es un sonido bien fuerte, el chofar es una alarma, alarma como la de despertador, así está escrito en la palabra del Señor, la implicación que tiene ese chofar es eso, esa alarma para despertar, Efesios capítulo 5, 14 y 17, sería lo que el chofar diría, si tuvieses el discernimiento para escuchar lo espiritual, y no te pegas a las sombras, si te pegas a las sombras, bonito chofar, hay que comprar un chofar, si uno no toca el chofar, entonces no va al cielo, y hay que guardar la fiesta del chofar, y tener un chofar, y tener el candelabro, y ponerme la quipá, y comer esto, y toca guardar todas las sombras, pero si eres entendido en las cosas espirituales, y diciendo lo espiritual, no te quedas con las sombras, y entonces entenderías, y cuando sonara el chofar, tú dirías que suena así, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cual sea la voluntad del Señor, ese es el llamado del chofar, y voy a decirle algo, de pronto presuntuoso de mi parte, esta clase, o en esta ocasión, el chofar soy yo, yo sé que esto, que le estoy diciendo, le puede sonar muy extraño, decirle que yo soy el chofar, ese sonido, que está haciendo un llamado, a despertar, a recapacitar, esa trompeta que suena, usted dirá, no, bueno, tengo más cara de chofer, que de chofar, pero soy la persona que Dios ha elegido, para llegar a tu vida hoy, a decirte esto, de parte del Señor, para que estés preparado, que aún, no ha empezado el John Teruah, el John Teruah, es la trompeta que sonará, para que la iglesia sea raptada, y los grupos ya serán divididos, ya los grupos serán juzgados después, pero ya serán divididos, unos estaremos allá, para recibir al Señor en el aire, otros estarán en esta tierra, funcionando con el sistema, y marcados con la marca de la bestia, y otros estarán, en este sistema, sin funcionar, huyendo para no dejarse marcar, los que quedan para la habilitación, antes del día del juicio, tal vez ya, hubo suficiente tiempo, para logros sociales, logros materiales, para logros, en lo que le importa a este mundo, y te felicito, por todo lo que has logrado, y está bien, y cuídalo, y sigues siendo una persona excelente, pero por favor, hay que ser apercibido de los tiempos, estamos en tiempos, en que, como Pablo decía, hay cosas que uno estima por ganancia, que es mejor estimarla por pérdida, que llegó el momento, de que si hay que perder casa, bienes, fincas, padres, madres, hermanos, amigos o amigas, por causa del Señor, llegó el momento, de que vale la pena perder, lo que hay que perder, para recibir la vida eterna, y cien veces más, de parte del Señor, y llamado, como este shofar, muy extraño, es despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, y Cristo te alumbrará, despiértate, despierta tu espíritu, por favor, estamos dormidos, estamos embriagados, con las muchas cosas, cosas inútiles, cosas que pasan, cosas que están pasando, cosas que se pierden con facilidad, y se llevan la mayor parte de la vida, toda la vida, tratando de lograr algo, que si lo logras, no te satisface, y que fácilmente lo puedes perder, despiértate, estás dormido, despiértate, levántate de los muertos, y Cristo te alumbrará, estemos preparados, porque el Señor, viene cuando nadie sabe, porque el día y la hora, nadie lo sabe, o tal vez ahí, nos está diciendo, que si se sabe, oremos mejor, Padre que estás en el cielo, te doy gracias, por tu misericordia, y por esta palabra, que nos has hablado Señor, en esta clase, Dios mío, las fiestas, esas mis sagradas, que nos has dado, o que le diste a tu pueblo, tienen como propósito, mostrarnos, esta revelación, para que no seamos, personas que andan como necios, sino como sabios, como apercibidos, para que entendamos los tiempos, que privilegio, es ser entendido en los tiempos, siempre has marcado Dios mío, lo importante que es entender los tiempos, y le reclamabas Señor Dios mío, a esa gente que entiende, el tiempo debido al clima, y no podían entender, el tiempo espiritual, y tú nos estás regalando, el entendimiento de los tiempos, y corresponde, el tiempo, antes del Yom Teruah, a ser Teshuah, antes de que suele la trompeta, del rapto, a estar en tiempo, de un arrepentimiento especial, y nos has ayudado a hacerlo, como nos costaba trabajo, hacer este recogimiento, esa reflexión, esa valoración, de lo que es importante, y lo que no es, Señor has permitido, que pase algo a nivel mundial, que a los que somos tuyos, nos ha permitido, recogernos más, enfocarnos más en ti, en buscar lo que realmente, permanece para vida eterna, y a los que son del otro grupo, también les ha dado la oportunidad, de hacer sus fechorías, y de apartarse más, y se están aclarando los grupos, porque cuando suene la trompeta, los libros serán abiertos, y yo te pido, que cada persona, que está hoy aquí, reflexione, haga arrepentimiento, humillación, y teshuva, y que su nombre, esté escrito, en el libro de la vida, que Dios, lo anote en el libro de la vida, y las bendiciones, esa es mi petición, Dios mío, que tenga misericordia de nosotros, y así como nos has amado, para revelarnos esta palabra, sobre los tiempos, nos des Dios mío, la llenura espiritual, y la sabiduría, de prepararnos, porque yo sé Dios mío, que estás pronto, a venir por tu iglesia, te bendigo Padre, y con anhelo digo, que este sonido, esta trompeta, que para muchos es angustia, uy como así, el pastor está predicando, otra vez de las cosas finales, para otros, ese sonido de trompeta, el grito de júbilo, y saber, por fin, vamos a descansar, de todas nuestras aflicciones, y tener la bendición, y la paz eterna, con nuestro amado Señor, sea tu nombre, exaltado por siempre, bendecido por siempre, y obedecido por siempre, Padre amado, en el nombre santo de Jesucristo, mi Rey y Señor, amén, y amén, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y Cristo te alumbrará, que Dios les bendiga, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar, mi corazón, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré, de tu amor, do Heutekreis en el Cabin, y lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es feedback, lo único que quiero es agradecer,